La cooperativa existe desde 1953 y tiene como nombre cooperativa agrícola Ruiz de Montoya limitada con sus productos té y hierba tucangua. El que es socio tiene un lugar donde entregar un lugar seguro donde entregar la cooperativa le compra toda su producción y bueno tiene el beneficio por ahí si en algún momento sea en que se pueda vender a mejor precio entonces eso lo vuelve al productor los beneficios de un precio superior vuelve al productor a repartirse o sea que todos puedan llegar a un mejor precio. Lo bueno de esta cooperativa que tiene té y hierba la hierba por lo general es invierno se trabaja de los meses de abril a septiembre entonces entre medio de septiembre cuando octubre arrancamos con el té hasta abril de nuevo entonces cumplimos el ciclo entonces todo el año estamos produciendo algo y tenemos la posibilidad de generar ingresos para nosotros. por lo general acá en la provincia un par de molinos que se venden en la canchada y lo que es paquete se va a los supermercados se va a la parte turística donde se venden productos regionales y bueno eso es durante acá en la provincia también tenemos en todo el país puntos de venta donde llega nuestro producto y pero esos son todos productos envasados. Bueno la cooperativa cuenta con aproximadamente 250 socios que abarcan la comunidad acá de Ruiz de Montoya parte de Capiobí algunos son de San Alberto Puerto Rico la cooperativa genera un impacto para mí muy importante en lo social y económico porque los productores tienen la posibilidad de entregar sus productos acá no se tienen que trasladar y muchas veces nos cuesta nos cuesta encontrar camino digamos de a dónde ubicar nuestros productos y este sería un punto muy a favor para ellos porque les queda cómodo digamos y equidistante a la mayoría de los colonos que viven acá en la zona para mí lo más importante es que el productor acceda a que uno lo visite digamos que te abra las puertas para que que vos veas lo que está haciendo si logramos ese punto yo creo que es maravilloso para un profesional y de ahí en más no es imponer ideas y cosas sino que trabajar a la par ellos nos enseñan mucho a nosotros y nosotros las cosas técnicas que podamos ofrecerles se las da y vamos haciendo los cambios de a poco el cambio máximo se ve en años digamos de trabajo pero de a poquito se van mejorando ciertos puntos que se sobresalen después a la hora de entregar un producto no y ellos también lo reconocen a este punto y está muy 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 bueno muy positivo para la zona